El ministro de la defensa reitera la presencia de marines estadounidenses para combatir el narcotráfico, pero descarta que esta situación viole la constitución. No es paso de un ejército ni tampoco es la instalación de una base. Ellos están aquí y no están dirigiendo las operaciones. Estamos coordinando, estamos actuando dentro del concepto que nosotros llamamos una operación conjunta porque participan fuerzas de tierra, aire y mar. Y combinada porque es con la participación de fuerzas armadas de otros ejércitos. Aquí en esta operación Martillo participan todas las fuerzas armadas de los países de Centroamérica, incluyendo Panamá, incluyendo República Dominicana, Haití y algunos otros países, incluso europeos, que tienen intereses en las islas caribeñas. Entonces ellos participan con una fragata, con un barco, pero esa es una operación perfectamente militar, coordinada, es dentro del concepto de las operaciones conjuntas y combinadas y no hay una dirección dentro del país de ellos. Nosotros incluso en los operativos militares están siendo acompañados por pilotos aviadores y también por personal de la marina nuestra. Entonces ellos no están actuando independientemente en ningún momento. Gracias. Gracias. Gracias.